Empezamos este domingo con la información meteorológica de la mañana. En el Caribe se prevén condiciones seminubladas y lluvias en la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar y Sur de Bolívar. En el archipiélago se espera que se mantengan estables las condiciones secas y seminubladas. Una mañana nublada se pronostica en el Pacífico, donde son posibles lluvias de variada intensidad en el sur de Valle del Cauca, Oriente de Cauca y Oriente de Nariño. Las aguas andinas podrían hacer presencia en Antioquia, Santander, Occidente y Sur de Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. En la Orinoquía las nubes dominarán la mañana, por lo que no se descartan precipitaciones en Meta, Bichada, Sur y Oriente de Casanare y Sur de Arauca. Lluvias significativas se podrán observar en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Guainía. En Bogotá tendremos una mañana con lluvias ligeras y con condiciones mayormente nubladas. A continuación les presentamos las alertas más relevantes de la mañana. Alerta roja por crecientes súbitas en el río Guaitiquí y sus afluentes, especialmente el río Coa y Caño Grande. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo, Villavicencio y el municipio del Calvario en Meta. Alerta roja por probables incendios en la cobertura vegetal del departamento de Chocó. Máxima alerta por probabilidad de deslizamientos en Cesar, Magdalena, El Pacífico, Los Andes, Meta, Caquetá y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente y DEAM es confianza y prevención.